¿Qué es lo que nos pasa a muchos de los que comenzamos de una forma autodidacta? Es una buena categoría. Cuando llego con el maestro Shidel es cuando hay una transformación y sí que él venía con una idea del arte completamente diferente a lo que había aquí en Uruapan. Él empieza a encaminarnos hacia el conocimiento de la cultura occidental, europea, la tradición italiana, la tradición de los modernos y hacia atrás. Los valores eran lo que teníamos que recuperar en ese momento y eso era lo que yo llegué. En mi obra quiero llegar a eso, a recuperar valores que ahorita considero que no veo en otros. Creo que llegamos a un punto donde ya todo se puede mezclar. Ya esta etapa del arte por el arte y lo puramente conceptual y todo eso, llegó a un punto donde ya quedó atrás. Y creo que lo que viene, que yo como te decía hace un momento todavía no logro verlo con claridad, quizá porque hay demasiada información ahora, pero lo que yo veo todavía no ha llegado a ese punto. La unión entre los artistas es lo que puede dar una renovación en la forma de hacerlo, en la forma de convivir y de impactar sobre la sociedad solos y no. Cuando uno trabaja solo, lo más seguro es que el sistema te come. O te come económicamente o te come comprándote o finalmente te come con el ego. Entonces, y es parte de lo que con Shidel y ahora que ya no está él, tratamos de hacer. Es el hecho de unir, unir aquí en Uruapan a las diferentes escuelas que hay, pues a todo el que se deje, ¿no? Porque no solamente pintores y creadores, sino para hacer arte y para hacer este tipo de cosas se requiere de la participación de la sociedad entera. ¡Gracias!